Es una abogada feminista de prolongada trayectoria internacional, especialista en derechos humanos, violencia contra la mujer y políticas públicas. Trabajó en Bolivia con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y varias comunidades indígenas y participó en la creación de varias organizaciones de derechos humanos y derechos de las mujeres. Integra el Consejo Asesor de CLADEM, del cual también fue coordinadora regional, es directora del Instituto de Género, Desarrollo y Derecho. Además es autora de numerosos artículos y publicaciones sobre derechos humanos y derechos de las mujeres. Tenemos el honor de que ha escrito el prólogo del libro Teatro de las Oprimidas de Bárbara Santos y varias compañeras de la red, en su versión en español. Esa sería una presentación formal de Susana. Yo quisiera también contar el recorrido de Susana, porque le llamamos a esta charla Teatro y Derecho. Entonces pensamos, ¿cómo se puede conjugar el Teatro y el Derecho? ¿Quién es la que se está desangrando? ¿Vos estás embarazada de cuánto? Ahora pido tu historia clínica. Te tengo que hacer una HIV. Estoy perdiendo mucha sangre, doctora. ¿Vos podés creer un aborto a las 3 de la mañana? ¿Qué te hiciste? Doctora, mi sangre es negativa. Encima negativa. ¿Qué te metiste? Te estoy preguntando, ¿qué te metiste? Nada, yo me voy. Mirá, si vos te vas, nosotros tenemos que llamar a la policía y quedarnos hasta las 10 de la mañana. Así que decime, ¿qué te metiste? Si saben que te hiciste un aborto, te hacen el raspaje en carne viva. ¡Gracias! ¡Gracias! ...de la ley de los sellados y legalizaciones de formas. ¡Continúe! Semana 4 Buenos días, bienvenida a la Semana 4. Las jurisprudencias vigentes le recuerdan que todas las dependencias, oficinas y capacidades humanas se encuentran a su disposición. ¡Adelante! Yo vengo a iniciar el trámite de interrupción del embarazo. Muy bien. Le recordamos que este mes hemos inaugurado 400 filetros de pasillos entre el área de sellados y legalización de formas. ¡Continúe! Era una obra que trabajamos conjuntamente sobre derechos sexuales y reproductivos. Lo llevamos a través de la provincia por distintos nodos y trabajábamos con personal de los hospitales, profesionales, distintas situaciones de las mujeres. Y después Susana y su equipo hacían la ponencia más específica. Y también estuvimos trabajando en la campaña, ¿no? A partir de eso también haciendo talleres, marchando en los encuentros de mujeres. Y en tantas cosas más que en estos ocho años que hemos compartido ahí cerca. Estos son talleres que hicimos con la campaña y que yo fui facilitadora dentro de las actividades de los martes. Susana Charotti, ¿cómo estás? Estaba emocionada con todo esto. No me esperaba ni el currículum tan largo que rescató parte de mi vida, incluso la parte del exilio en Bolivia, ni todo este despliegue de fotos que me emocionaron mucho porque fue un intercambio muy rico. La verdad, creo que nos enriquecimos todas ahí, ¿no? El tema es que siempre pensé que era medio difícil, aburrido, etc. Trabajar la ley simplemente leyéndola o explicándola. Y entonces siempre estuve buscando otro tipo de herramientas. Pero además porque como feminista siempre nos preguntamos qué hacer con el derecho. Entonces empiezo por ahí. ¿Qué es el derecho para nosotras? Ustedes saben que hay toda una corriente feminista que dice es una herramienta patriarcal, déjenla ahí, nosotros nos ponemos al costado. El tema es que patriarcal o lo que sea, no se la podemos dejar solo a los patriarcas. Y personalmente viví una experiencia muy fuerte cuando encontré a mujeres de Somalía en África donde habían desaparecido todas las normas, todas las leyes, todo el derecho. Era una anarquía total y tres tribus distintas se peleaban en el Estado y iban los jeeps con chicos armados recorriendo las calles. Y las mujeres me decían, la anarquía a nosotras no nos beneficia. O sea, solo nos va en contra. Entonces yo digo, sí, ¿qué es el derecho para nosotras? Es una herramienta de poder que trae un componente grande de violencia. Trae violencia porque sin la violencia de la amenaza de una prisión o una multa no se cumplen las leyes. Entonces trae implícita una amenaza que se concreta eventualmente. Incluso a veces costaba la vida cuando había pena de muerte, ¿no es cierto? Pero también puede ser una herramienta de cambio. En ese sentido la hemos usado las mujeres. Dijimos, bueno, mirá, es una herramienta patriarcal, pero conozcámosla bien para poder transformarla y utilizarla. Y de hecho nosotros tenemos una campaña para trabajar con el derecho, que es la campaña por el aborto. ¿Qué queremos? Una ley. Sabemos que las leyes son un punto de partida, no un punto de llegada. Nosotros vamos a llegar como campaña a una ley, pero a partir de ahí, chica, empieza otra, que es la de implementarla, ¿no es cierto? Cuando la logremos. Entonces el derecho es una herramienta contradictoria que la puede usar el poder, pero también la podemos usar nosotras. Y ahí, ¿cómo la usamos las feministas? La usamos para criticarla, para transformarla, para resistirla, para promover cambios y también para implementarla. Y en este caso, todo lo que estuvo mostrando Gandarí fue toda una propuesta que nos habíamos hecho desde INGENAR, de decir, a ver, ¿qué está pasando en los hospitales? Nosotros empezamos viendo cómo había violencia contra las mujeres que tenían necesidades en el ámbito sexual y reproductivo, en varios hospitales, un caso, me acuerdo, el caso que disparó con todo el aire, nos lo trajo Susana Minchardi, en un caso que ocurría en el centenario, donde le estaban insultando y prácticamente sopapeando a una niña que se había hecho un aborto clandestino y llegaba con una hemorragia donde costaba la vida, le estaba costando la vida, el anestesista no quería participar, todo el mundo la ninguneaba, hasta los camilleros se sentían con derecho a maltratarla. Empezamos ahí a trabajar el tema en el año 2001, 2002, 2003, y finalmente conseguimos, con los años, que se incorpore como figura la violencia obstétrica en la ley nacional, pero de conseguir la ley a aplicarla era muy difícil. Entonces ahí fuimos constatando que había en el personal de salud costumbres feudales, machistas, patriarcales, de decir, yo tengo el saber, esta mujer, yo soy un obstetra, soy un ginecólogo, y esta mujer acá me viene con estas quejas, diciendo que le duele a caer, pero yo sé más, porque fui a la universidad, todo lo que era el poder médico, el poder biomédico, y el resto del personal que copiaba esos comportamientos, esas actitudes, y se sentía con derecho a maltratar, sobre todo en los hospitales públicos. Había una gran diferencia entre los sanatorios privados y los hospitales públicos. Entonces hicimos varias propuestas y veíamos que la manera de que les entrara el tema era moviendo los sentimientos, porque el derecho puede entrar acá, pero hasta que lo incorporás a tu vida, pueden pasar años o que no pase nunca. Tenés que sentir el problema, y la única manera de sentirlo es a través del arte. El arte comunica, el arte traspasa sentimientos, digamos, es una herramienta valiosísima, y la gente del Teatro de lo Obribuido lo sabe, antes que yo lo sepa, ya lo estaban practicando en Brasil con Augusto Boal, cuando querían cambiar las normas en la ciudad de Brasilia. En Bolivia, cuando yo estaba exiliada, había solo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra 23 grupos de teatro popular, experimental, donde la gente hacía sociodrama en un escenario en cada barrio, en cada barrio. Es un movimiento impresionante. En los años, estoy hablando de los años 77, 78, hasta el 83, que yo estuve ahí, 84. Entonces, digamos, no es que se me ocurrió a mí, digamos, todo un movimiento latinoamericano que tuvo la mejor expresión en el Teatro de lo Oprimido. Digamos, la gente tiene que involucrarse. Y eso es lo que yo viví con Levantando Barrera. Porque teníamos que transmitir cosas muy áridas, como por ejemplo, la ley del parto humanizado, la ley de violencia integral contra las mujeres, todo lo de la violencia obstétrica, la negativa autoritaria de negar anticonceptivos, información, etcétera. ¿Cómo hacerlo con un personal de salud? Que pensaba que iba a ir a recibir una charla aburrida, una capacitación de esas mortales en las que ellos tenían que firmar que estaban, pero no veían la hora de irse. Y a mí me emocionaba cuando nadie se iba hasta el final, incluso después se quedaban charlando. Veía cómo se transformaban, incluso cómo se permitían reírse de sí mismos. Y eso porque las chicas, las tres chicas que participaban, hacían magia. Hacían magia. Llevaban ese teatrito como gitanas que recorrían por todos lados, iban con sus cañitos y su teatrito colorado, lo armaban y salían y se permitían poner humor en situaciones muy trágicas. Entonces, mientras te reías, te ibas viendo vos misma. Entonces, muchas enfermeras, por ejemplo, muchos médicos y médicas que pasaron al frente, después decían, esto lo vemos todos los días en los hospitales, pero no pensábamos que fuera una violación a los derechos humanos, no pensábamos que pudiera producir un daño. Entonces eso fue trabajar en la implementación real de una ley, en la toma de conciencia de prácticas que venían dañando severamente a las mujeres, que impedían que fueran a consultar a los hospitales cuando tenían embarazos de riesgo o embarazos no deseados, se morían con abortos clandestinos, una situación horrible, y de esa manera lo que hicimos fue recorrer prácticamente toda la provincia, porque estuvimos en Reconquista, en Venado Tuerto, creo que en Casilda también, no sé en cuántos lugares, San Jorge, parecíamos el radioteatro que iba recorriendo los pueblos. Y ahí nos recibían primero con un gesto osco, se sentaban, algunos cerca de la puerta para rajarse cuanto antes, y después empezaban a entrar, y cuando un jefe de un servicio de obstetricia, por ejemplo, pasaba al frente a representar el papel de un enfermero, de un paciente, o una enfermera se ponía en el cuerpo de una paciente, tomaban conciencia de qué era lo que ellos hacían y qué era lo que estaban sufriendo las otras personas. Y después aparecía la Coringa, la he visto a Gandarí manejar de una manera increíble los auditorios de cientos de personas, porque yo recuerdo en Reconquista era la gente de todos los pueblos de alrededor, Reconquista, Bellaneda y un montón de pueblos alrededor. Y ahí íbamos en un equipo multidisciplinario, porque estábamos, nosotras que trabajamos toda la cuestión de la ley desde el feminismo. Por otro, venía el gobierno de la provincia, que también quería influenciar, quería capacitar, porque era un equipo progre, un equipo progresista, pero que estaba desde el Estado también, ¿no es cierto? Esos jefes y directores de hospitales que venían a los foros eran sus funcionarios. Entonces era una situación compleja. Entonces sí, tuvimos que reunirnos varias veces a dialogar, pero la experiencia mía, si tengo que recomendar de qué manera podríamos avanzar con la transformación de nuestra sociedad en estos momentos, diría, chicas, usen el teatro, hagan alianzas, que las apoyen de un montón de lados para hacer alianzas con un montón de grupos y sectores, para poder seguir utilizando esta herramienta que toca no solo acá, en la cabeza, sino toca el corazón, y nos permite que las transformaciones sean reales y duraderas. También aportamos nuestras historias personales, después ajustándolas dramáticamente para el foro. El teatro como herramienta, en términos, pero no es solo el teatro, sino que es un teatro en el que aquel que está viendo, aquella persona que está viendo, en algún momento participa de esa instancia. Porque es eso, me parece, que es lo que le da la vuelta, poder pensar en otro, poder pensarse desde otro lugar. O sea, que me parece que eran jornadas bastante completas. Quedé muy satisfecha con esa experiencia y me gustó mucho verlas ahora reflejadas en esto de Gandarí, ¿no? Sí, porque para mí fue hermoso, porque ese recorrido nos marcó, a mí también me marcó desde el teatro del oprimido, pasar al teatro de las oprimidas. ¿Qué especificidad creen que sumamos la magdalena a la lucha feminista? Es la pregunta. Bueno, claramente ustedes nos aportan el arte, ¿no? El transmisor privilegiado para llegar al corazón y a los sentimientos y cambiar las cabezas. Me parece, ¿no? Como respuesta a esta pregunta. El hacer magdalenas, el atravesar por los procesos de laboratorios y demás, nos permite registrar y visibilizar el patriarcado en nuestros cuerpos, las opresiones que nos atravesan como mujeres en nuestros cuerpos. Porque muchas veces desde el feminismo vamos leyendo la teoría y demás, pero no es lo mismo a través de las dinámicas eso, de sentir el patriarcado, las opresiones, eso creo que nos cambió la vida, ¿o no, Gandarí? Y yo descubrí el patriarcado en el 2011 con Magdalenas, y a partir de ahí, bueno, no paré, estaba muy enojada en un principio cuando lo visibilicé, pero después se convirtió en una herramienta de transformación maravillosa, y que cada vez que hacemos un laboratorio lo vemos, y es muy emocionante esta herramienta, el poder implementarla. Y hemos avanzado bastante con derechos que todavía del todo no podemos implementar, pero el avance ha sido tan grande, en 40 años, por ejemplo, instalamos todo el tema de la violencia, imagínense algo que fue legitimado por el patriarcado desde hace 5.000 años. Algún día, si quieren, cuento por qué digo 5.000, 5.500 años. Hubo un derecho que no era discriminador ni patriarcal, hubo una época donde las mujeres no eran propiedad de nadie, y yo eso lo he podido estudiar en el derecho, he podido ver la transformación a través del estudio del derecho, la transformación está plasmada en un código, el código de Hammurabi, que registra perfectamente en 500 años cómo se van perdiendo derechos para las mujeres, y ya en el 1750 a.C. quedan prácticamente perdidos. Entonces, sí, yo calculo unos 4.000, 5.000 años de patriarcado duro, y lo que les pasó a las mujeres en ese periodo, y además lo que se nos enseñó, ¿no?, que no teníamos que hacer, o sea, no intervengan en la ley, no participen en la ley, porque les va a pasar lo que a Antígona, que van a terminar enterradas vivas en una cueva, se van a ir a las hogueras a quemarse, les va a pasar un montón de cosas, entonces lo que nos pasó cuando nos revelamos es también otra enseñanza. Entonces ahora, que las magdalenas tomen desde el teatro de las oprimidas esta función de decir desafío el derecho, quiero cambiar el derecho, o implementarlo, me parece también otra forma de empoderamiento de las mujeres. Vos, que trabajás también internacionalmente, ¿cómo ves a nivel un poco mundial, o cómo nos ves en Argentina, o en Rosario? También sos parte del Consejo Asesor del Nuevo Ministerio de las Mujeres. ¿Cómo lo ves en cuanto a derechos? Mira, creo que estamos atravesando un momento complicado, estamos viviendo, en estos momentos las argentinas, primero te digo, a nivel internacional se nos está viendo como un movimiento muy potente. A nivel internacional queda América Latina, ya, como último reservorio del fundamentalismo, pero está avanzando y se está complejizando la situación, porque antes teníamos solo la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica, que ya conocíamos, y ahora tenemos el neopentecostalismo, que no se remite a estar en los templos, sino que tiene un proyecto político de captar gobierno, y entonces lo tenemos en El Salvador, casi ganan en Costa Rica, en El Salvador han ido con la Biblia a interrumpir en el Parlamento también, han hecho muchos problemas en Perú, han sacado la educación sexual integral en Paraguay, y el ex ministro de Educación, que ahora es diputado, ha dicho que él iba a quemar cualquier libro que tuviera ideología de género, esa gente, los fundamentalistas, están muy conectados, en Brasil están muy mal también, están muy conectados y tienen muchos fondos y están totalmente articulados, y por supuesto que están avanzando en todos lados, y también acá en la Argentina usan cualquier recurso. Pero el avance nuestro es imparable, y solo espero que pasemos la pandemia para poder retomar la calle y hacer sentir nuestra presión. Más allá de que hoy no tengamos interrupción voluntaria del embarazo, sí tenemos una marea verde que consiguió que algunas mujeres u otras identidades con capacidad de gestar supieran que la interrupción legal, que existe la interrupción legal, no es voluntario, pero sí hay legal, por causales, y que la pueda ir a pedir, y pueda ejercer su derecho de ir a decir, yo necesito interrumpir este embarazo, porque me está pasando esto. Eso dos años atrás era impensable. Es un gran avance. Entonces, eso no nos alcanza, queremos la interrupción voluntaria, digamos. Lo entendemos porque el derecho a decidir, la autonomía sobre el cuerpo, como espacio de territorio. No, pues usar bien el protocolo de nación es una herramienta poderosa, digamos. Si se implementara bien eso, ya digamos que dimos como, de los diez pasos que necesitamos, dimos cinco, digamos. Yo por mi parte decirle que espero que mucha más gente tenga el privilegio de conocerlas y de trabajar con ustedes, nada más. Gracias. 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 Gracias.